Lo que medían la política de Alberto, a nosotros nos permitió de 400 viviendas del gobierno de Macri pasar a 6.000 viviendas que hicimos nosotros, de 1.800 puestos de trabajo que habíamos perdido en el sector industrial, no solamente los recuperamos, sino que queríamos 3.500 puestos más de trabajo. Hemos puesto en marcha 5 obras que habían parado en Macri, que eran obras importantísimas para la provincia, como el gasoducto de Casa de Piedra de Chameca, Chameca de Parquía, Parquía Chilecito, que se escutó hasta el 95% de escutado. Se puso en marcha nuevamente el paso a Chile por la Valle de Santo Domingo, que había sido parado el 10 de diciembre del 2015. Hablando de eso, las obras públicas ahora que estaban pendientes en su provincia están paradas, supongo, ¿no? Exactamente. Se volvieron a parar, se volvieron a parar, totalmente. Entonces, ¿cuál es la función del Estado? ¿Cuál es la función del Estado Nacional? Si no es generar bienestar para el conjunto de la población. No hay una sola política que genere bienestar para nuestra gente. Al contrario, genera angustia, impotencia, bronca, porque a la gente no tan solo no le alcanza, sino que no puede sobrevivir. Hay cada vez más gente en situación de calle, no pueden alquilar, no pueden pagar los servicios. Es cruel, la verdad que es muy cruel este gobierno, muy cruel este gobierno. Gobernador Quintela, muchas gracias por estos minutos.